¿Qué tal? Buenas tardes y pasemos ahora a otro caso policial también y que también involucra a chicos de corta edad. En este caso en particular hablamos de una niña de tan solo 9 años y fíjense la particularidad de lo que ocurrió. Ella fue víctima al parecer del manoseo por parte supuestamente de uno de sus tíos. Cuando su madre recibe una comunicación por parte de esta persona, esta niña se percata de ello y es allí donde lo identifica. Al darse cuenta o al percatarse de que la persona que estaba hablando con su madre era la misma que la había agredido sexualmente. Nuestro compañero Ricardo tiene detalles sobre esto porque esta persona ya está detenida por un lado y además un proceso por supuesto abuso sexual en su contra. Ricardo por favor adelante con el tema. Muy buenas tardes Jorge. Y si es un caso que involucra a una niña de 9 años, el fiscal Julián Ortiz explicó que esta niña pudo identificar plenamente la voz de su agresor cuando llegó un audio de whatsapp al teléfono de la madre. La misma empezó a echar lágrimas y la madre con insistencia le consultó qué fue lo que sucedía. A lo que la niña respondió de que esta persona en algún momento la había tocado en algunas zonas de su cuerpo. Asustada la madre rápidamente la llevó hasta el hospital Niño de la Costañú, donde no le practicaron ningún estudio por una cuestión de protocolo. Entonces la madre decidió llevarla hasta el hospital de clínicas donde los estudios finalmente comprobaron de que la niña no sufrió ningún tipo de abuso sexual. Esto es lo que nos comentaba el fiscal Julián Ortiz sobre el caso. Estaba con su abuelo materno, dio la ocasión de que al fallecer un familiar de los mismos, esta persona como pariente que es, se acercó hasta el domicilio y habrá aprovechado alguna oportunidad en donde no había otra persona adulta y realizó lo que hizo. Según lo que creen los familiares de la víctima, este hecho pudo haber ocurrido en octubre del año pasado, debido a que fue la última vez que este sujeto llegó hasta la casa para participar de un velorio familiar. Escuchemos lo que decía el fiscal. Por disposición fiscal, firmó una hora de detención y con el buen trabajo de los agentes policiales de la Comisaría 31 Reducto, se lo detuvo a las 7 y media, 8 de la noche aproximadamente del día de ayer. Este hombre ya fue llevado hasta la Fiscalía y no quiso prestar declaración, pero ya fue imputado por el hecho punible de abuso sexual y se expone a una pena privativa de entre 1 a 3 años, o el pago de una multa. Por de pronto esto, volvemos con ustedes. Bien, gracias Ricardo, gracias. Gracias, terrible hecho y algo que lamentablemente parece hasta un delito menor en comparación, por eso también la pena, ¿verdad?, en comparación a otros de abuso sexual. Sin embargo, a veces las secuelas psicológicas siguen siendo muy, pero muy importantes. Dejamos.